... ...esto sería algo así como la segunda parte de la actuación de los legionarios en Jerez de los Caballeros en el día de hoy... ...ahí los vemos... ...aquí ya incluidos en la marcha procesional, en el recorrido... ...y se nota, ¿no? ...la propia forma de caminar ellos y de desfilar... ...un aire más marcial... ...no deja de ser una representación, ¿verdad?, de la historia bíblica, de la historia de la pasión... ...todo lo que representamos en la calle son escenas históricas, son escenas evangélicas... ...y bueno, pues creo que es parte también de esa representación... ...Jesús Camino de la Cruz también iba acompañado de legionarios romanos y demás que le escoltaban... ...y bueno, pues es una reminiscencia de esa representación, ¿verdad? ...adaptada a los tiempos... ...adaptada a los tiempos y... ...y bueno, pues con las novedades y demás que se hayan ido introduciendo a lo largo de todo... ...de todo el tiempo. ...y con el carácter, si me permitís la impresión casi racial, ¿no?, único del propio legionario, ¿no?, ...que aporta, pues, muchísima identidad, aporta muchísima energía, muchísima fuerza, mucha personalidad... ...a, en general, a Jerez en este caso, ahí los escuchamos. ... 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